Hoy quiero agradecer cumplidamente al diputado por Morena, Marco Medina Pérez, él es secretario de la Comisión de Hacienda y Crédito Público en la Cámara de Diputados, el que tome esta comunicación. Marco, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, Pedro. Feliz de comentar contigo algunas cosas. Adelante. Muchas gracias por esta entrevista. Al contrario, Marco, sabes que para nosotros es muy importante tu punto de vista para nuestro auditorio en México y en los Estados Unidos. ¿Cómo viste, Arturo? ¿Cómo estuvo el diálogo? ¿Consideraste este diálogo del nivel requerido para los grandes problemas que hoy tenemos en el país? Yo creo que fue un nivel muy alto. Me parece que Arturo llega con una muy buena actitud, con una entereza tremenda, o sea, para estar al frente de la situación tan complicada que vive el país, y sobre todo comprometiéndose a un diálogo muy fluido, muy transparente y muy directo, así lo mencionó, con el Congreso, con nosotros de manera particular en la Cámara de Diputados. Entonces, yo lo vi bastante sereno, bastante fuerte en sus comentarios de proyecciones económicas y también fuerte en su compromiso con los planteamientos del actual gobierno. Bueno, una perseverancia en los objetivos sociales, y él dice, bueno, no están reñidos con la estabilidad macroeconómica. Y nos hablaba de que se tenía que romper ese mito de que solo había egos, o había estabilidad macroeconómica, había finanzas públicas sanas, había una serie de cosas que siempre se habían cuidado, o había proyección social y cuidado de los objetivos sociales. Él dice, son compatibles ambas cosas. Y esto nos da mucha tranquilidad, sobre todo a nosotros, los diputados de Morena, porque estamos comprometidos, como tú sabes, con un proyecto de transformación muy importante, el que ha delineado el presidente de la República. Y realmente es esperanzador esta forma de ver los problemas económicos del país, los problemas financieros, las finanzas públicas, que bueno, ya comentaremos ahí más o menos cómo se posicionan, cómo están. Y la manera de enfrentar, de tener una base muy sólida en términos de convicciones. Esto nos da mucha, mucha fortaleza a los planteamientos que nosotros hemos tenido desarrollar. Obviamente, Marco, estamos basados, los mexicanos, en lo que nosotros aportamos a la economía por la vía de nuestros impuestos, que sigue siendo, por cierto, la captación fiscal en México, antes tradicionalmente y ahora sigue siendo una captación magra. Desafortunadamente, México no es un país cuyo contribuyente le dé por lo menos una tercera parte de lo que sería el presupuesto de Greco del año que corra a la economía. Y entonces tenemos una captación magra y tenemos una problemática, Marco, con la economía informal, porque la economía informal no cotiza en el servicio de administración tributaria y esto representa un problema. ¿Tienen ustedes alguna iniciativa en cartera para poder… fíjate, el que trabaja en la economía informal, pues de alguna manera paga impuestos porque tú sabes que le dan una mochada a los inspectores que llegan y les permiten trabajar en un piso. Si ese dinero, en lugar de dárselo a un inspector, se le pudiera dar con un repeco, con un régimen simplificado de tributación a la Secretaría de Hacienda en tributación por la vía del SAT, este país se iría para arriba porque 57 de cada 100 personas no tributan, no paga impuestos. Yo pienso que es un elemento central, Marco, el que animemos a la Secretaría de Hacienda y a ustedes, legisladores, a que se le dé facilidad al que está en la informalidad para que se pase del lado de… Mira, si nos sentamos a la mesa comer y de los que nos sentamos 56 de 100 no pagan la cuenta, pues andamos en una bronca, ¿no? Sí, desde luego que sí, mira. Al respecto, mira, yo quisiera comentar algunas cosas. Yo estoy de acuerdo contigo, es de que es necesario enfrentar ese problema de la economía informal y de la falta de integración a la generación de impuestos, pero habría que considerar también otras cosas. Cuando se dice que ese 57% de las personas no pagan impuestos también tiene un sesgo, en realidad todo el mundo pagamos impuestos a través del IVA, no es una participación formal, pero sí hay una participación, el consumo, así sea magro, así sea en una Coca-Cola, así sea en unos zapatos, pues finalmente se está contribuyendo con el IVA a la recaudación de impuestos. Eso, en primer lugar, habría que, digamos, pues tomar en cuenta ese aspecto para evitar también señalamientos tan fuertes de que nadie está contribuyendo más que yo, ¿no? Y yo creo que ese aspecto hay que matizarlo un poco. Pero en efecto, o sea, el problema de la economía, de la falta de participación tributaria del gasto sector y de la población, tiene que ver con el problema de desarrollo económico y de desarrollo regional y de todo eso que comentaba ayer Herrera, en el sentido de que falta atacar el problema de las desigualdades, de las diferencias de ingreso entre muchos sectores de la población y sobre todo las desigualdades que hay de forma regional. Él está hablando, por ejemplo, daba alguna cifra muy importante. Decía, la delegación Benito Juárez está en un nivel de desarrollo humano igual que su, ¿no? Pero hay algunos otros, algunos otros municipios en que están a nivel de África, Eritrea, en fin, o sea, hay una situación de desigualdad muy, muy fuerte, ¿no? Municipios de Herrero que están completamente aislados, Oaxaca, en donde no hay una participación económica para el desarrollo y por lo mismo, bueno, no podemos exigirles que estén dentro de los aspectos tributarios si no tienen forma de desarrollo económico. Es decir, la base tributaria es reflejo de lo que estamos viviendo en la economía real, en la economía de desarrollo económico. Por eso, el gran reto que tenemos con los planes que se tienen por parte del gobierno de la República y que nosotros, como dice, respaldamos enteramente, es desarrollar esos programas, sobre todo los programas sociales y los programas de inversión que van de la mano, o sea, no es una cosa sacada de la manga, sino que tienen que ver mucho una cosa con la otra, para sacar adelante a todas esas vastas regiones del sur, del país del sureste, que no tienen integración a la economía nacional. Y por lo mismo, cuando tengamos este empuje fuerte, que va a tardar años, o sea, no es una cosa de estos meses y del próximo año, sino que tiene que ser una formulación de muchos años, incluso más allá del límite seccional que se tiene, se tendrá que ya que operar en otro sentido. Es decir, de hecho, ahorita algunos de los programas sociales ya forman parte de una integración a la economía formal, porque, por ejemplo, el programa Sembrando Vida, que se da a los agricultores que tienen hectáreas para cultivar, se solicita que haya una integración también al asunto fiscal y también de una otra manera todos los apoyos sociales ahora con la integración con la banca de bienestar van a estar bancarizados y por lo mismo ya van a estar participando dentro de un esquema mucho más formal, ya no tan así suelto, teniendo dinero por aquí y por allá de manera en efectivo, sino más bien estableciéndose con base en una relación institucional. Y eso va a dar clic para que poco a poco la gran cantidad de gente que se está atendiendo, más de 20 millones de personas a las que se les va a estar dando atención en esos programas puedan, entonces, integrarse a esos mecanismos institucionales y por esta vía, próximamente, cuando ya estén generando más actividad económica, pues están también, estarán participando también dentro de la contribución formal a las finanzas del país. Entonces, hay todo un complejo entramado ahí que es necesario impulsar. Sí, hay una complejidad enorme en la economía mexicana, no de hoy, de toda la vida, pero hoy soplan, te lo voy a decir así muy a lo marinero, hoy soplan vientos de recesión, mi querido Marco, cómo lo perciben, cómo se sintió ayer en el ambiente. Lo trató el propio futuro secretario de Hacienda, lo trató cuando dice, bueno, esto es como la naturaleza, a veces hay momentos en donde se está arriba y hay momentos recesivos y ya se empieza a hablar, acabo de dar un informe del Senado, en donde ya las actividades secundarias y terciarias están abajo de cero y esto nos, obviamente, pues todo lo que implica una recesión. ¿Cómo piensan ustedes que esto tendría que ser enfrentado? Mira, yo creo que lo que tenemos son vientos de cambio, no vientos de recesión, vientos de mucho empuje y de muchas cosas que se van a tener que concretar en los próximos meses y en los próximos años. No hay, en realidad, yo creo, y no se vio de esa manera la comparecencia ayer, planteamientos que vayamos hacia una recesión. Hay, sí, elementos, incluso pudieran ser preocupantes, como tú lo señalas, de desaceleración, que es distinto a planteamientos de recesión. La recesión se declara cuando durante varios trimestres en una economía se tienen factores negativos. ¿Ahorita lo que tenemos son...? ¿Dos trimestres? No, no necesariamente... Sí, la definición es dos trimestres. Bueno, vamos a suponer que fuera así. Todavía faltan los informes, mucho más en firme, del último semestre. Pero sí tenemos, por ejemplo, ahí mismo, en el informe que tú señalas, la actividad primaria está avanzando. Dos por ciento, sí, dos puntos. Exactamente, exactamente. En el carácter del sector secundario, sobre todo lo que falta es la inversión pública, como tú comprenderás, y también se dijo ayer, la inversión pública federal apenas está arrancando, apenas está desarrollando. Hay un... Marco, hay un subejercicio ya en el primer semestre grave, es decir, para que nos entendamos como público, dinero ya asignado para el proyecto de egresos, el presupuesto de egresos de la federación. Hay un subejercicio en el primer semestre que esperamos se ha compensado en la segunda mitad, pero por lo pronto esto ha ralentizado a la economía hasta el punto en que, si bien bien lo apunta sector primario, crece, en términos generales secundario y terciario se van para abajo. Así es. En su ejercicio, en el primer trimestre sí es cierto, como tú lo señalas. En el segundo trimestre, es decir, ya para completar el primer semestre, Arturo Herrera ayer nos comentó que se iba a terminar, es decir, ya no va a haber subejercicio en lo que se va a informar próximamente de las cuentas estatales del Estado, del gobierno. Prácticamente lo que se programó, es decir, a la mitad del año se programa más o menos el 50%, se va a estar gastando el 49%. Es decir, que prácticamente no va a haber subejercicio alguno. De tal manera que este tema se ha estado trabajando fuertemente en el último trimestre y esto va a provocar, yo creo, que en las cuentas económicas nacionales va a haber una mejoría. Pero todavía va a ser una mejoría tenue. En el primer trimestre, pues, obviamente arrancamos el sexenio, arrancamos con muchas transformaciones, había necesidad de hacer el marco legal nuevo, había necesidad de hacer nuevas reglas de operación para muchos programas. Es evidente que muchas cosas no iban a arrancar de inmediato. Ahorita ya prácticamente la nave está caminando, estamos como usando los mismos términos que tú dices, el viento en popa, en relación a muchos programas que ya se están realizando, se están llevando a cabo. Falta, por ejemplo, lo que está en Maya, ¿no? Y falta darle más empuje a lo del corredor transísmico. Pero en general, pues, ya la inversión pública está fluyendo poco a poco. Este trimestre yo creo que vamos a tener muy buenas cuentas. Y esto va a abonar a que estas cifras que hoy encontramos en el primer semestre de la actividad económica de la Nación se vayan a mejorar. Yo estoy segurísimo de que poco a poco vamos a enderezar la nave hacia un buen rombo. Y vamos a poder dialogar más adelante sobre estos incrementos que va a haber poco a poco. Rebacar un poco el sector primario porque ahí estamos teniendo una actividad bastante grande con el programa Sembrando Vida y esto es un empuje. A veces las cuentas nacionales no reflejan enteramente todo lo que se genera de actividad pública porque van al consumo y el consumo pues tarda en realizarse en la actividad económica. No hay una relación enteramente directa entre lo que se da en los programas sociales y la repercusión económica que pudiera lograrse. Pero sí hay en el campo una gran cantidad de recursos ya. Están operando en fomento. Sí, sí, está operando y yo creo que eso es lo que va a generar una dinámica económica mucho mejor. Pues mira, vamos a esperar el último de este mes. Vendrán las cifras preliminares del segundo trimestre y el día 23 de agosto serán las finales del segundo trimestre y veremos para dónde jala la economía. Medina, por lo pronto ayer, informarle a nuestra audiencia, se presentó el plan de recuperación de petróleos mexicanos. Así es. Empieza a haber algunas reacciones y con todo ello yo te pediría que a lo largo de este año, de lo que resta, estamos en comunicación. Marco Medina, para que es importante el que tengamos desde tu perspectiva el diagnóstico de lo que estamos viendo pasar frente a nuestros ojos. Te agradezco mucho que hayas tomado esta comunicación. Gracias, Pedro, a ti y estamos a la orden. Gracias. Con mucho gusto seguimos comentando este tema. Gracias, señor secretario de la Comisión de Hacienda y Crédito Público en la Cámara.